¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Sama y el día de hoy vamos a revisar esta NECA Ultimate del Snake Predator, el último depredador que hacía falta de la tribu perdida el cual aparece al final de la segunda película de Predator. Vamos a iniciar con este video y pasamos a revisar las características del empaque. En este caso contamos con un empaque regular Ultimate de NECA. En la tapa frontal vemos una imagen tipo combi bastante genial. Debajo de esta trae el título de la película seguido por el nombre de la versión. Detrás de la tapa viene una imagen promocional de gran tamaño y del otro lado vemos la ventana para contemplar el contenido. Ambos costados son muy similares, del lado derecho trae el título y el nombre de la versión, y del otro lado trae el título pero cambió la versión por el aniversario. En la tapa superior nuevamente vemos el título, una advertencia, la recomendación de edad, el logo de NECA y el nombre de la versión, mientras que en la tapa inferior trae créditos, logos, copyright y el código de barras. Y ya para finalizar vemos en la parte posterior otra vez el nombre, el título, una descripción del personaje, varias imágenes promocionales y también de otras figuras, y hasta bajo el contenido. Ahora sí pasemos a sacarlo del empaque. Y aquí tenemos este Yauja listo para vigilar y apoyar las cacerías de los demás miembros de la tribu perdida. Este Predator no es un miembro oficial de esta tribu, pero es encomendado a ellos ya que el Greyback tiene una deuda pendiente con el Serpent Clan. Realmente solo aparece unos cuantos segundos al final de la película, pero aquí lo veremos más a detalle. Sin embargo, antes de pasar a checarlo, pasemos primero a revisar los accesorios que vienen incluidos con esta figura. Como de costumbre, vemos que trae bastantes cosas como la mayoría de los Predators de NECA. Pero bueno, empecemos con las manos. En este punto siento que son pocas, pero NECA no suele variar mucho las manos. Vemos que cuenta con 5 manos intercambiables. Entre estas son un par de manos extendidas, otro par para sujetar los objetos y una última mano para el disco. Realmente son 3 tipos diferentes de manos, por lo que la variedad es poca. Un par de puños le habría caído bastante bien. Al menos el trabajo de esculpido y pintura está bastante bueno. Luego tenemos un Smart Disk, el cual ya es bastante común en estas figuras de NECA. El color está bastante bonito y está muy bien detallado. De igual forma cuenta con otro Smart Disk, pero está bien abierto. Lo sé, el clip es del City Hunter, pero como este Predator nunca lo usa en la película, solo lo puse para ejemplificar su uso. Lo que sí siento es que le hace falta una mano con un mejor diseño para sujetar cualquiera de las dos piezas. Luego tenemos dos guadañas de mano de doble hoja, ya que es un Yau-Yau especializado en combates cuerpo a cuerpo. Aunque son algo sencillas, tiene algunos detalles esculpidos en las hojas y el mango es completamente de color negro. También incluye un trofeo, el cual es un cráneo con todo y espina dorsal. Aunque el color es algo sencillo, el trabajo de esculpido hace que esta pieza se vea bastante genial. Está muy bien detallado. Luego tenemos la Combi Stick, la cual es una lanza telescópica retráctil. Es bastante parecida a la del City Hunter. Lo único que no me gusta es que viene un poco torcida, pero nada que un poco de calor no pueda solucionar. Y también incluye esta lanza retraída para simular que se encuentra guardada. Algo sencilla, pero se agradece que la incluyeran. Pasemos con el esculpido y empecemos con la cabeza. En este caso contamos con dos cabezas intercambiables. En la primera podemos apreciar su hermoso rostro y en la segunda ya lo vemos con su casco. Aunque el rostro es muy similar al de otros Predators, me encanta el trabajo de pintura. Se ve bastante genial. Sin embargo, no soy muy fan del diseño del casco, pero ahora sí que esto puede ser solo cuestión de gustos de cada quien. Sin embargo, me parece bien que los cascos varían de diseño. Lamentablemente no podemos retirar el casco de esta cabeza, pero siento que no hace falta. Lo que sí me gusta es que podemos ver sus ojos a través de los agujeros de la máscara ya que no cuenta con Mika sobre ellos. Ahora pasamos con el cuerpo y vemos un excelente trabajo tanto de esculpido como de pintura. En varias ocasiones Nekka no deja muy bien pintada la malla térmica, pero esta vez lo hicieron bastante bien. Sobre el cuello vemos un collar de huesos y también trae algunas partes de peluche como la del hombro, las cuales hacen que se diferencie bastante del resto de los Predators de la tribu perdida. Igual en los costados de la cadera trae este tipo peluche y también se aprecian otras partes de la armadura. ¿Tiene otros cráneos en esta parte? También en los hombros vemos parte de la armadura la cual se sujeta del bíceps y no perjudica la movilidad. La del otro brazo es un poquito más pequeña, pero no se ve nada mal. Los tipos remaches de la articulación no son tan notorios. También me agrada cómo se ve en la parte frontal de las articulaciones de los codos. Las partes de los antebrazos también se ven bien. Se alcanzan a ver algunas cuerdas esculpidas. En la parte posterior se lo vemos la espalda. El detalle de la pintura y la piel se ve bastante genial, al igual que la malla térmica. El taparrabos sí es algo sencillo, pero tiene buen detalle en la textura. Las piernas también me agradan bastante, al igual que la parte posterior de las articulaciones de las rodillas. Quedan muy bien disimuladas como la de los codos. Sobre la pierna derecha podemos ver la funda del Smart Disk. Tiene mucho detalle aun cuando esta parte queda algo oculta al incorporar el disco. Por enfrente igual, las rodilleras son algo pequeñas, pero están bien. Al flexionarlas podemos ver el diseño de la malla térmica, lo que se agradece mucho. Y hasta abajo vemos sus patas, las cuales se ven muy geniales. Articulaciones. Tiene articulación en la cabeza, puede girar 360 grados. Tiene buena movilidad aun cuando no cuenta con articulación en el cuello. El rango para voltear hacia arriba está algo limitado. Hacia abajo está un poquito mejor. Los brazos alzan bastante bien. Pueden girar. Rotación en el bíceps. Dos puntos de articulación en codos bastante buenos. Articulación en las muñecas. Articulación en el torso, que está un poco limitado. Igual en la cadera. Puede inclinarse hacia los lados. El rango hacia atrás no está tan mal. Hacia enfrente está algo limitado. Las piernas se alzan muy bien para enfrente. De igual forma hacia atrás. El split no está nada mal, aunque la pierna derecha está algo limitada por la funda del Smart Disk. Rotación en el muslo. Dos puntos de articulación en rodillas muy buenos. Y articulación en el tobillo. Puede subir, bajar, rotar y tiene pivote. Y ya para finalizar, les dejo una comparativa con otras figuras para que puedan apreciar mejor su tamaño. A la izquierda vemos el Jungle Hunter y a la derecha vemos el Jason del remake. Se ve un poco más chaparro que el Jungle Hunter, pero prefiero que varíen las estaturas para que no se vean todos iguales. Este Yauja mide aproximadamente 20 centímetros de altura. La figura está bastante genial. Me agrada bastante que varíen los diseños para que todos Yauja se vean diferentes. Y me agrada más cuando meten detalles de tela o de peluche como en este caso. Igual viene muy cargado de accesorios los cuales están muy bien detallados y de articulación está bastante bien. Sin embargo, el único detalle que no me gustó fue el diseño de la máscara. Pero esto ya depende de cada uno de nosotros, por lo que no puedo restarle puntos por eso. Si eres muy fanático de los Depredadores, esta pieza es muy buena para incluir en la colección. Y bien amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que este haya sido de su agrado. Si fue así, regálame un comentario y un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campana para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma, puedes seguirme en mis redes sociales. Espero que te mantengas actualizado. Yo soy Sam y nos vemos en próximos videos. Chao. 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 Gracias por ver el video.